¿Qué angustia que produce escuchar a nuestra colega escuchar este caso, el relato de un chiquito de 10 años totalmente indefensos, como pasa con todos los casos de abuso sexual, sobre todo en lugares parroquiales o en hogares de niños que dependen del Estado? Sí, sí, a lugares donde los chicos ingresan porque están en situación de vulnerabilidad y deben ser cuidados, con lo cual claramente es importante poder avanzar en la causa, que es en lo que estamos ahora colaborando con la fiscal, va desde el momento en realidad que se hizo la denuncia, que es cuando fue separado de su cargo esta persona con una suspensión y ahora en trámite su despido definitivo al margen de las actuaciones en sede penal, por supuesto. Pilar, una pregunta. En el momento en que los chicos están en un hogar de chicos, ¿no van asistentes sociales a hablar con ellos? ¿No los retiran? ¿No pueden ver todo el tema ambiental? Porque, digamos, acá no fue un caso aislado, aparentemente es un caso, digamos, que afecta a varios menores, punto uno. Punto dos, se extendió en el tiempo, porque estamos hablando de dos o tres años, mínimo. Hay dos cuestiones. Sobre el tema del momento temporal, digamos, esto fue entre los años 2014 y 2015 aproximadamente, esto surge varios años después, cuando el nene ya está en un entorno familiar... En el que genera un vínculo de confianza y cuenta esto y pide ayuda. Obviamente nosotros lo que trabajamos siempre con los equipos es para que cuando se detecta cualquier situación de este tipo haya una red, justamente, como vos decís, no solo de trabajadores sociales, sino de algo que es muy importante resaltar, es que los chicos en este hogar y en otros hogares, ya sea del Estado o de organizaciones de la sociedad civil, pero puntualmente en este, que es el que nos aqueja ahora, primero van a escuelas con otros chicos de la comunidad. Segundo, van, por ejemplo, en este caso, a jugar al rugby del club Los Tilos, al club universitario de La Plata, un montón de instituciones deportivas de renombre donde van otros chicos, porque lo que se trata siempre es poder integrarlos a la comunidad y que no hagan actividades sectorizadas solamente para... Pero es muy difícil, digamos...